Desde que somos pequeños nos hacemos preguntas. Seguramente habrás visto algún niño pequeño que está hablando con su padre y con su madre. A lo mejor habla todo ahí a poquito, pero está continuamente. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? Y es que desde que aprendemos a hablar queremos saber, queremos conocer la verdad. Y nos hacemos preguntas toda nuestra vida. Por eso quizá tienen tanto éxito las redes sociales o queremos estar siempre conectados a internet. Por estar informados, por saber, por esa curiosidad que tenemos que nos lleva a querer saber la verdad de las cosas. Bueno, pues el problema es que nos interesamos por muchas cosas, pero hay preguntas que son las más importantes de la vida y que a veces las dejamos de lado. No sé si has pensado, ¿cuál es la pregunta más importante que tenemos que respondernos? ¿La principal pregunta? No sé, a lo mejor tú tienes alguna, no sé, pues el sentido de la vida, ¿no? ¿O para qué? ¿Qué huella dejaré en mi vida? Cada uno puede tener una pregunta. Yo creo que hay una que nos hacemos todos, yo diría que es la principal, y que de alguna forma estamos siempre intentando responderla. Había uno que decía las preguntas más importantes de la vida, bueno, es alguien famoso, lo habréis escuchado alguna vez, decía es ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿hay descuento para grupo? Mira, la pregunta para mí, yo creo, más importante es ¿quién soy yo? ¿quién es cada uno? O sea, ¿quién soy yo? No es fácil de definirse, porque, bueno, pues yo soy el cartero, yo soy el profesor, yo soy el, quizá por la profesión nos definimos, pero eso es algo muy limitado. También nos define, quizá algo más, pues yo soy hijo de mi padre y de mi madre, bueno, eso ya, pues, nos define un poco más, pero eso no dice todo de nosotros. Y es que la verdad que responder esta pregunta no es fácil si no se la preguntamos a quien nos ha creado. Por eso, solo nos ha dicho, ¿quiénes somos? Una persona, Jesucristo. Además, yo creo que una de las cosas principales de Jesucristo es que él nos ha dicho quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Pues hijos de Dios. Claro, qué somos o quiénes somos solo nos lo puede decir el que nos ha creado, porque no nos hemos dado la vida a nosotros mismos, no hemos elegido nacer. Entonces, solo nos puede decir quiénes somos el que nos ha creado, Dios. Pero es que, además, Jesús nos dice, mira, no sois, pues, fruto del azar, no sois un cúmulo de células un poco complicadas y ya está, no sois una criatura cualquiera. No, sois hijos de Dios. Los hijos de Dios. Porque Jesucristo, claro, él es el hijo de Dios por naturaleza. O sea, él mismo es Dios. Y él, bajando a la tierra, lo que hizo es conseguirnos que entráramos de nuevo en la familia de Dios. Como éramos al principio y nos alejamos por el pecado original, Jesucristo nos vuelve a meter en la familia de Dios. Y nos cuenta esa historia preciosa del hijo pródigo, del mal hijo, que ha recibido mucho de su padre, pero lo malgasta. Pero el padre, en vez de regañarle, le está esperando todos los días y se lo come a besos cuando vuelve. Son unas páginas preciosas, únicas en la historia. Aunque es una historia sencilla, pero Jesús nos dice, este es Dios, este es vuestro padre, un padrazo. Y luego Jesús nos dice, oye, cuando recéis, porque rezar, los hombres siempre hemos rezado, de toda cultura, de toda época. Pero Jesús nos dice, vosotros cuando recéis, decidle a Dios, Padre, Padre nuestro. O sea, llamadle Padre. Claro, es algo espectacular, porque Dios siempre ha sido ese ser supremo, al que hay que reverenciar. Y Jesús nos dice, no, vosotros cuando recéis, Padre, Padre mío. Es impresionante. Jesús cambia todo, nos dice el título que tenemos tan grande, hijos de Dios. Y con eso, nuestra vida cambia. Sabemos que siempre, cuando hacemos las cosas mal, Dios siempre nos está esperando para perdonarnos. Y que tenemos que llamarle muchas veces Padre. Tratarle como un hijo trata a su padre. O como un niño pequeñito trata a su padre o a su madre. Así tratar a Dios. Y entonces toda nuestra vida es la vida de un hijo de Dios. Y el partido de fútbol que juega un hijo de Dios. Y el estudio de un hijo de Dios. Y la cerveza que se toma un hijo de Dios. Toda nuestra vida se hace maravillosa. A los ojos de esta verdad que Jesús nos ha traído. Que somos hijos de Dios. Gracias. 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 Gracias.